Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Le doy la más cordial bienvenida al presidente municipal de San Joaquín, del Estado de Querétaro, Carlos Manuel Ledesma Robles. Muchas gracias, presidente. Al maestro y profesor Octavio Ledesma Camacho, presidente del Comité del Concurso Nacional de Huapango, y también a mi amigo y también integrante del comité, el maestro Jesús Novoa Ramírez, director de Turismo y Economía del municipio de San Joaquín. Hoy nos congratula anunciar la edición número 51 del Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco, que se llevará a cabo en el municipio de San Joaquín y que es para nosotros una gran celebración, no sólo estatal, sino nacional e internacional, al ser el concurso más importante de Huapango del país y el más antiguo. Este se llevará a cabo el 7, 8 y 9 de abril en la Casa del Huapango, este edificio recién construido, exprofeso para la conmemoración y que anualmente se lleva a cabo el concurso de Huapango. Los estados participantes y estilos son el estado de Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Puebla, quienes son nuestros hermanos huastecos y quienes compartimos con mucho orgullo esta hermosa tradición. Honorables son las personas que han hecho de este concurso y de este legado una tradición. Lo son también sus hijos que decidieron aferrarse a esta hermosa tradición del Huapango y haciendo suyo el aprendizaje de sus padres, lo trascendieron siendo hijos de esta bella tradición. El Huapango es un gran padre de familia, su casa son las montañas, sus ritmos vienen del sonido del viento en los árboles, de los ríos y de las cascadas, del canto de las aves, de las flores y del pájaro carpintero. El Huapango es de ritmos, tiene una gran memoria con historias de sabiduría milenaria y también muchas de ellas son de amor. El Huapango es una energía que llena de alegría a quien lo conoce, que hace de extraños hermanos, que encuentra a las personas con la paz y con lo más profundo de nuestras raíces. El concurso nacional de baile de Huapango Huasteco de San Joaquín se ha convertido en el más importante porque llegan parejas de todo el país, incluso parejas de Europa y de Estados Unidos a participar. Hoy estamos muy contentos porque gracias a las gestiones del presidente municipal y de nuestro gobernador Curi, este concurso se puede seguir llevando a cabo y puede seguir siendo eco de su historia y de nuestras principales raíces y tradición. Muchísimas gracias y quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan del municipio de San Joaquín, a los bailarines Eduardo Herrera, Lizeth Uribe, Manuel Arteaga, Natalia González, Fernando Zúñiga, Jimena y también por supuesto agradecer la presencia de uno de los mejores tríos del Estado, Jerarquía Huasteca, integrada por José Guadalupe Hernández, Ismael Hernández, Sergio González. Agradezco también a Laurita Martínez Herrera, directora de la Casa de Cultura del municipio de San Joaquín y todo el apoyo y el respaldo de nuestro presidente que nos honra con su presencia. Cedo la palabra, muy buenos días a todos ustedes, agradecida profundamente con nuestros amigos de los medios de comunicación, ya que a través de la cultura es como tenemos salud mental. Gracias por apoyarnos a difundir este magnífico evento. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Quiero agradecerle aquí a la diputada, diputada Paulina, muchas, muchas gracias por poder gestionarnos este espacio para poder difundir un pedacito, un pedacito de la cultura de San Joaquín, un pedacito de lo que somos ahí en la sierra, en la Sierra Gorda Queretana. Yo creo que es muy importante poder difundir la expresión cultural como lo es el huapango. Ya no lo dijo bien la diputada, el huapango son emociones, son sentimientos que se transmiten generación tras generación. En el municipio de San Joaquín nos complace invitar a todas las personas, a todos los visitantes. Albergamos a las seis huastecas en tres días, en tres días que se realizará este próximo concurso nacional de baile de huapango huasteco. Agradezco también a los medios de comunicación porque son nuestros amigos que nos ayudan a difundir esta información para que así cada vez se vaya siendo más palpable y de más difusión para todas las personas. Y podamos dar a conocer ese pequeño espacio en sus medios de comunicación, pero la grandeza de la cultura y la tradición de San Joaquín. A mí me complace mucho, estamos aquí desde temprano, salimos muy temprano desde San Joaquín para poder venir aquí con gusto, con gusto participar en esta rueda de prensa. En un momento más también vamos a mostrar un poquito de las tradiciones del consumo que se hace ahí en San Joaquín, un poquito de las comidas típicas, licor de manzana, ate de manzana, y mostrarles también cómo es el baile de huapango, para que se enamoren también, así como nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias, agradecerles de nueva cuenta a todas y a todos ustedes y vamos a pasar a los siguientes mensajes de mis compañeros y también para que decir un poquito más específico en qué consiste, cuánto serían las categorías que hay, un poquito más de información respecto del concurso de huapango. Muchísimas gracias, diputada, otra vez de nueva cuenta, muchas, muchas gracias, porque nos permite este espacio y estamos a la orden. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, quiero agradecer a nombre del municipio de San Joaquín, a la licenciada Paulina Aguado por este gran apoyo que nos ha brindado en los eventos culturales, en turismo y que siempre ha estado cerca del municipio de San Joaquín y es amante de la música y del baile del huapango. Y es lo que venimos a promocionar para todos ustedes, este concurso que desde el año de 1970 diera inicio con sólo 17 parejas en aquel año. El año 2019 recibimos 700 parejas de diferentes partes de la República, parte del extranjero y de Estados Unidos. Hoy esperamos una cantidad similar, 50 años de estarlo realizando consecutivamente y bueno, desgraciadamente por la pandemia se suspendió dos años, pero regresamos a ese encuentro de la familia huapanguera. En San Joaquín se le llama la familia huapanguera porque de todas partes de la República asisten, no importa si sean de una huasteca o no pertenezcan a una huasteca, todos pueden participar, los requisitos son mínimos, es nada más las identificaciones, acta de nacimiento y su credencial. Los pequeños huapangueros, una categoría muy importante que dio inicio y que ha ido creciendo. Niños de 3 a 7 años participando en el tablado con un profesionalismo como si fueran juveniles o categoría adulto. Son cinco categorías, la categoría infantil, la categoría juvenil, la categoría adultos. Y se crea una nueva categoría, que es la categoría grandes huapangueros, para que todos tengan la oportunidad de presentarse en este gran concurso y es de 50 años hacia adelante. Así que todos tenemos la posibilidad de poder participar en este concurso en la Catedral del Huapango. Así que los esperamos en San Joaquín, como dice nuestro, quien me antecedió, la palabra 7, 8 y 9 de abril. Ahí los esperamos. Son muchos años de trabajo, son muchos años de dedicación de todos los presidentes municipales que han estado trabajando para ir creciendo, para ir haciendo crecer este gran evento. Y este gran evento no es solo de San Joaquín, sino de todo nuestro país. Es promover, fortalecer nuestras tradiciones y costumbres. Así que allá los esperamos en San Joaquín, porque para ser un verdadero campeón, solo en San Joaquín. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús Novoa. A continuación, escucharemos unas palabras del profesor Octavio Ledesma Camafeo, presidente del comité del concurso. Pues buenos días a todos. Agradecemos a la diputada, gestora, promotora, difusora de la cultura y artífice de la Casa del Huapango. El recinto que este 7, 8, 9 de abril tendrá su edición número 51. Como ya lo dijeron, sin reiterar mensajes, pues la cultura ha sido el paliativo en estos años, en estos días, en estos meses tristes, difíciles. En San Joaquín tuvimos la prueba dos años sin tener el magno evento cultural que nos representa, que es emblemático para nuestra región, nuestro municipio. Dos años de ayuno. Y ahora regresamos en la edición número 51, 7, 8 y 9 de abril, el concurso nacional de baile de Huapango Huasteco. Y de manera alterna, el domingo 10 de abril, tenemos el concurso de violín huasteco. Son dos manifestaciones culturales de las que tenemos la mayor convocatoria, la mayor trayectoria. Ya trascendimos 50 años, estamos por la edición 51. En el municipio hemos tenido momentos difíciles. Somos un municipio enmarcado en la Sierra Minera, en la Sierra Gorda de Querétaro, y a veces las bonanzas mineras se venían abajo. Nunca nos paró el Huapango. La pandemia tampoco lo hizo por dos años, pero la dinámica, la energía que comentaba la diputada, ahí está. Y ahora este 7, 8, 9 de abril, pues retomamos el concurso nacional de baile de Huapango Huasteco. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, porque ustedes son los difusores de estas buenas nuevas, de esta noticia, para que llegue a todos los espacios donde pueda haber gente interesada en la cultura, en estas manifestaciones artísticas. Y San Joaquín los espera con los brazos abiertos. Gracias. Gracias, profesor Octavio Ledes Macamafeo. Tenemos dos preguntas de los medios de comunicación, la primera es de Margarita Nicolás de Raza. Hola, buen día diputada y aquí los que vienen de San Joaquín. Preguntarles, decía hace unos momentos que en estos tiempos difíciles, la música, la cultura fue muy importante para acompañar a quienes estuvimos confinados o recluidos en nuestros hogares. ¿Cómo vieron ustedes la aceptación del Huapango a la gente que le gusta? ¿Se incrementó la audiencia? ¿Tuvieron más participación de la gente por escuchar nueva música? Porque hay gente que no, a veces ni la conoce, sobre todo los jóvenes. Y mencionaban algo de los grupos infantiles y juveniles que tienen. ¿Cuál es el impacto de esta música en los jóvenes y qué se está haciendo para impulsarles ese deseo, ese amor por esta actividad que es tan importante para los niños y para los jóvenes, por supuesto? Y si tienen ya más o menos un estimado de cuánta gente podría participar y la recaudación que tienen por este evento. Gracias. Sí, claro. Gracias, Margarita. Pues el municipio se ha dado la tarea de impulsar este evento año con año, sin embargo, dada la magnitud, el año antepasado, hace dos años fue la última ocasión que se hizo y llegaron 645 parejas, esto quiere decir más de mil 300 personas bailando, haciendo esta disciplina en los seis estilos bajo las seis modalidades diferentes. Este año, por supuesto que se espera, se supere ese número, porque año con año crece y hay mucha expectativa porque como se canceló los últimos dos años, hay muchas ganas de bailar, hay muchas ganas de practicar la tradición. Y bueno, el municipio también se ha dado la tarea de implementar a través de sus casas de cultura, de sus espacios y sus recintos culturales, la implementación de talleres para las nuevas generaciones, para los nuevos guapangueros, tanto de músicos como de jovencitos que quieran bailar. Por eso es que la categoría infantil también es una de las más exitosas, llegan bastantes parejas de niños de todo el país, pero bueno, sobre todo de nuestra zona serrana, que son varios municipios los que comparten el gusto por la tradición y pues se espera que tenga un gran eco y un gran éxito este año. El concurso derivado de que hemos estado con las ganas de volverlo a vivir, es increíble vivirlo, por favor, si pueden darse la vuelta o verlo en las redes sociales, es increíble el fenómeno que genera el guapango, porque son tres días completos, día y noche enteros de bailar. Y los campeones se terminan premiando el día domingo, que es el último día, a las seis de la mañana, como fue el caso aproximadamente, porque realmente es un ejercicio maratónico, muy espectacular, que vale la pena vivir la experiencia. Gracias. Los premios. Los premios suman una cantidad considerable. Es el concurso con la bolsa de premios más grande. Ahorita por cuestiones de pandemia, perdón, de veda electoral, que termina precisamente el día que es nuestro concurso de violín, pues no podemos declararlo de manera detallada. Pero es el concurso a nivel nacional con más convocatoria, con más trayectoria y con la bolsa más grande de premios. En efectivo, en efectivo. Y también algo que es simbólico, San Joaquín tiene la luna de fuego, que es un trofeo que se entrega a los ganadores. Es simbólico porque el artista que la creó plasmó ahí de manera antropológica, cultural, plasmó lo que significan las seis huastecas, los seis géneros que componen el baile de guapango huasteco. Ahorita traemos a tres parejas que van a representar para ustedes tres de los estilos emblemáticos, Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas, ¿verdad? Sí, son seis estilos y están representados en la luna de fuego, que es algo también simbólico, además del premio en efectivo. Bueno, yo creo que no sé tanto, bueno, que ni sé. ¿Cuáles son esas seis diferencias de los guapangos? Los seis géneros. Aquí. Sí, bueno, sí, son totalmente distintos, por decir, la huasteca queretana es donde venimos. Aquí viene el vestuario en el banner que está aquí al lado. Es el estilo más complicado de todos los estilos, porque este estilo solamente tiene dos pasos, dos coreografías y los estilos Tamaulipeco, que es la cuera, lo que es campirano, todo lo que tiene que ver con lo campirano, tiene pasos, tiene diferentes pasos con diferente grado de dificultad. Puebla, es un estilo que apenas se ingresó en el año 2002 como parte de las huastecas y también tiene solamente dos pasos. Veracruz, si hablamos de Veracruz porque hay el jarocho y hay el son huasteco, nosotros nos referimos al son huasteco donde el vestuario es similar, pero los pasos son más balseados que los demás estilos. El estilo hidalguense es uno de los estilos más rápidos, más fuertes, solamente gente muy hábil puede bailar estilo y sobre todo los remates que se tienen que ir dando, son los remates que va marcando el cambio de música del son huasteco y bueno, cada uno de ellos tiene su diferencia, tiene muchas diferencias cada uno de ellos, aunque tenemos alguna influencia de uno de otro. El queretano tiene influencia del estadio hidalguense porque nosotros colindamos con esa parte. El estilo potosino es parecido al estilo veracruzano porque el maestro que fue a impartir el huapango a San Luis Potosí era originario de Pánuco, Veracruz y por ello es parecido el vestuario, simplemente cambian los quisquemeles que son bordados, son indígenas y que son muy, muy bonitos. Cada uno tiene su diferencia y ahorita los van a anotar en tres estilos, aunque no van a faltar otros tres, pero sí son muy diferentes. Le decía el queretano porque nada más tiene dos pasos, pero cuando se tiene la preparación y la proyección escénica suficiente, en el tablado no hay diferencia porque ellos se expresan a través de los movimientos del cuerpo. No sé si tenga… Muchas gracias. La última pregunta es de Claudia Bolaños de Contraréplica. Sí, buenos días. Preguntarles, reiterar la pregunta que les había hecho mi compañera Margarita Nicolás, acerca de qué derrama ustedes esperan que traiga este evento al municipio y cuántas personas consideran o están esperando que pudieran ir como visitantes. Además, cómo se están preparando todo el sector turístico para recibir a estas personas. Y de salud también, las medidas sanitarias que van a tomar. Sí, claro, están bajo las medidas sanitarias. El edificio es muy grande, afortunadamente tiene una capacidad importante. Se esperan alrededor de 8 mil personas, entre parejas y público, espectador, y hay una derrama económica aproximada de 10 millones de pesos, que es como un rango en el que ha fluctuado el concurso en los últimos años. Quiero comentarles que está lista la degustación de ATE con membrillo propios de la región, que son platillos extraordinarios allá de San Joaquín, de nuestra zona serrana, y que disfruten de la música, si alguien ya no tiene alguna otra pregunta. Y también les trajimos de obsequio un libro que habla precisamente de todo lo que es la tradición del Huapango, la construcción de este edificio expropeso, expropeso para la disciplina, y habla también de la historia del municipio de San Joaquín, que es muy rica y muy importante. Esperemos que lo disfruten y muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, diputada, y los invitamos a la presentación musical a cargo del trío de Huapango, jerarquía huasteca y las parejas representativas. ¡Vamos! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! Toda por ti, mi corazón. 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 Toda por ti. Toda por ti, mi corazón. Toda por ti, mi corazón. Ya les dije en la tercera, a mí déjenme la enfermera que vacune más fuerte, les dije. A ver, a ver, ahí va. Es que esta está bien ponchada. Una cosa bonita, es cambiar en el pottero, es cambiar en el pottero, es cambiar en el pottero, es una cosa bonita. Una cosa bonita, es cambiar en el pottero, es cambiar en el pottero, es una cosa bonita. Y escucha las cuatro lindas, y los cantos que me dijeron, el bonito de mi buenita, es oír el partido. Esta es la que se refiere del toque en el piso, ¿verdad? A diferencia del teléfono que se llama. Música ¡Bravo! A continuación, al estilo hidalguense con el son, el hidalguense. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Agradecemos su presencia, la presencia de los bailarines del trío de Huapango Jerarquía Huasteca y los esperan en el concurso nacional de baile Huapango. Muchas gracias por su presencia.